Pero doctor... A lo pero que le parezca, no olvide usted que su obsesión ha sido causa de muertes, accidentes y catástrofes y usted tan campante, sin darse cuenta que los problemas terrenales como los del amor se arreglan aquí en la tierra y que se curará únicamente cuando reemplace el fantasma de Luis con otro amor de carne y hueso que la conmueva como mi sobrino. Recuérdelo hija, un clavo saca otro clavo. De modo que suicídese, o no se suicide, pero yo renuncio. El extraño caso de la mujer asesinada se basaba en la obra teatral de Miguel Miura y fue dirigida por Boris Hardy. El elenco lo completaban George Rigaud, Francisco Martínez Alende y Malisa Cini. Reidera y agradable para el público, el film presentaba a una medium espiritista que, descuidada por su marido, entabla relación entre onírica y amorosa con un industrial norteamericano. ¡Ay, los disparates que se pueden soñar en un minuto! ¡Y el veneno! ¡Ay, pobre maridito mío! ¡Ahí está! Con este trabajo, María Duval cerraba su paso por el cine. La ingenua de los años 40, soñadora, afable en el trato y predispuesta a comprender los errores ajenos, tenía 22 años y había hecho 21 películas en sólo 8 años de carrera, que la convirtieron en una de las pocas y auténticas estrellas perdurables en la memoria y el afecto del espectáculo argentino. Su incursión en el teatro fue breve, pero su participación en los radioteatros de la época fue muy variada y aclamada. Con lo que ganó, pudo comprarle una casa a la familia en el barrio de Belgrano. Durante los años de su trayectoria cinematográfica, el cine argentino era la estrella de América y sus intérpretes eran aclamados en países como Cuba, Venezuela y Puerto Rico, lugares donde María Duval también alcanzó celebridad. En una fiesta social, en 1946, había conocido a José Grossman, un hombre vinculado a la industria de la lana y perteneciente a la clase alta porteña. Él desconocía la carrera artística de ella, pero su natural belleza y simpatía lo había impresionado de tal forma que le dijo a su grupo de amigos, Y si faltaba un cupido, fue el actor Osvaldo Miranda, que compartía peluquería con José, quien le dio la mejor recomendación. Luego, José se animó y le ofreció casamiento. El 14 de octubre de 1948, se casaron en el templo israelita de la calle Paso. La policía montada custodió el lugar que estaba cortado al tránsito, ante la multitud de admiradores que se dio cita para ver su última aparición en escena. Ella olvidaría para siempre el cine, y muchos se olvidarían de ella, pero su vida pasaría a ser una película de otra clase, la película más bella que una mujer podía soñar. Nunca regresó a un estudio de cine, ni posó ante una cámara filmadora, pero su inocente imagen perdura con dimensión mítica, en el viejo y siempre actual universo cinematográfico. Hoy María es Mañi, María en Yiddish. Una orgullosa mamá de tres hijos varones, que tiene unas nueras excelentes, según ella misma lo cuenta, y es jovial abuela de doce nietos, de quienes con memoria prodigiosa recuerdan nombres, edades y carreras estudiadas. Tiene todo muy presente, porque los recuerdos forman una parte muy importante de su vida, como también lo fueron sus tareas benéficas en el voluntariado del Hospital Israelita de Buenos Aires. Durante doce años, estableció una relación solidaria con los internados. Muchos de ellos venían del asilo del hogar de Gurusaco, con los que debía hablar en Yiddish y cobrarles la jubilación en la AMIA, actividad que le permitió conocer más al ser humano y prodigarse sin reservas en el amor al prójimo. María Duval, que fuera premio revelación en el año 1944, otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, pensando que se sentiría sola y olvidada, nunca asistió a festivales de cine. Pero en el año 1981, aceptó ir a recibir el premio Cámara Paté del Museo del Cine Nacional. En el año 1995, recibió el premio San Gabriel, a su trayectoria cinematográfica como pionera de la comedia. En la décimo sexta edición del Festival de Cine de Mar del Plata, fue homenajeada en la sección La Mujer y el Cine. En el año 2001, recibió un cóndor de plata a su carrera por parte de los cronistas de cine, donde fue ovacionada de pie. El Honorable Senado de la Nación le entregó un diploma donde destaca su brillante paso por el cine. Entre las últimas distinciones, se encuentran el premio Podestá de sus colegas, los actores, que recibió en el Teatro Cervantes, y también su redescubrimiento lo testimonió un tomo de la colección Nuestras Actrices, uno de cuyos autores es el escritor y periodista Guillermo Álamo. La para nada arrepentida, ex-rutilante estrella, supo entonces que el arte se parece a la eternidad. Perdura, sin deterioro alguno, en un misterioso espacio que el tiempo es incapaz de vulnerar. Su padre Miguel, nombre que en su memoria dio a su segundo hijo, falleció en 1952. Su madre Rosa lo sobrevivió varios años más. Su hermana Clara, la mayor de todas, y la que durante la carrera de María se convirtió en su secretaria personal, falleció en Buenos Aires hace pocos años. Adela vive en el Estado de Israel, y Emilia, la menor de todas, en Buenos Aires, con la que mantiene buenos lazos de familia. En Bahía Blanca, y en la cercana Tres Arroyos, aún residen muchos de sus primos, pero su ciudad natal parecía estar muy lejos para ella. Sin embargo, la mantenía viva en silencioso afecto. Para la ciudad de Bahía Blanca, homenajearla es muy gratificante. Después de tanta ausencia, es bueno retornar a las raíces que están aquí, en esta ciudad, recordando aquella sentencia de Baudelaire. Allí donde está tu infancia, está tu patria. Baudelaire. 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 Baudelaire.